Tenemos que son personas con diabetes, tenemos personas hipertensas, tenemos personas que tienen problemas ya renales, tenemos personas con cáncer, tenemos personas con fuertes infecciones en la piel, sobre todo lo que es el área de SAS, que hemos comentado siempre que es un área propensa a contra el cáncer, el área de igual sobre los problemas pulmonares, respiratorios en SAS, problemas de vista y la edad que ya tienen, algunos ya es bastante complicado. ¿Estas personas van a realizar algún tipo de trabajo en casa o simplemente ya los mandaron a descansar para pasar la cuarentena? Se mandó a descansar para pasar la cuarentena por la edad que tienen, obviamente esto es preventivo hacia ellos.